Nosotros tenemos para terminar una obra de cordón cuneta, que la dejamos parada porque tuvimos otras obras para hacer, así que tenemos para hacer más o menos 15 cuadras de cordón cuneta, que tenemos el material acopiado y guardado. Y a su vez tenemos acopiado material para arreglar las calles. Las últimas lluvias han deteriorado muchas calles del pueblo, así que bueno, ni bien el tiempo nos deje, vamos a empezar a restaurar las calles de toda la localidad, porque en realidad se han roto la mayoría de las calles. Así que bueno, ni bien el tiempo nos deje trabajar, ya tenemos el material armadito para poder empezar a tapar pozos. Bueno, y si bien desde Nación han dicho que no hay dinero para obras, en cuanto a lo que es provincia, ¿están recibiendo ayuda? Mirá, nosotros nos comunicamos con provincia, hemos ido a provincia, he podido hablar con el secretario de Puyaro, he podido hablar con varias gentes, nos han atendido muy bien, ellos dicen que tienen que solucionar un montón de problemas, pero bueno, la coparticipación la mandan en día y hora, y todavía no hemos pedido este año ningún tipo de proyecto, estamos viendo, ver si podemos recuperar lo que ya habíamos presentado el año pasado, que teníamos con la otra gestión. Así que bueno, vamos a ver si ya a mediados de abril ya llevamos unos proyectos que tenemos, que es un proyecto para poder terminar la plaza y para poder empezar con el tapado de la cuneta de desagüe de Lisandro de la Torre. Así que bueno, ir moviendo los proyectos viejos que teníamos, a ver si tenemos suerte de que podamos tener ese dinero para poder hacer esa obra. Un año complicado, pero bueno, dejar tranquilidad también de que se va a seguir haciendo dentro de lo que se pueda. Sí, dentro de lo que se pueda yo creo que sí, nosotros acá, mientras tengamos iluminación en el pueblo, que gracias a Dios pudimos comprar luces LED, vamos cambiando las luces viejas, manteniendo las calles buenas, en perfectas condiciones, y mantener el pasito cortado, después las demás obras las iremos peleando, porque para trabajar, gracias a Dios, este año tenemos. Entonces pelearemos para unos próximos proyectos. Gracias por ver el video.